Gustavo Cerati fue un cantante, compositor, productor y guitarrista argentino ampliamente reconocido como una de las figuras más importantes del rock en castellano. Nació el 11 de agosto del año 1959 en Buenos Aires y falleció el 4 de septiembre del año 2014. Gustavo Cerati alcanzó la fama como líder y vocalista de la influyente banda de rock Soda Estéreo, que fue fundamental para el desarrollo y expansión del rock latinoamericano en las décadas de 1980 y 1990. Soda Estéreo fue una de las primeras bandas de rock en castellano en alcanzar un éxito masivo en toda América Latina, con álbumes icónicos como Signos, del año 1986, Doble Vida, del año 1988 y Canción Animal, del año 1990. Entre sus canciones más recordadas se encuentran De Música Ligera, Persiana Americana y Nada Personal. Después de la disolución de Soda Estéreo en el año 1997, Gustavo Cerati continuó su camino en solitario. Su música se caracterizó por la experimentación con diversos géneros como el rock, la electrónica y el pop, lo que lo consolidó como uno de los músicos más innovadores de su generación. Algunos de sus álbumes solistas más destacados incluyen Boca Nada, del año 1999, Ahí Vamos, del año 2006 y Fuerza Natural, del año 2009. El legado de Gustavo Cerati trasciende por su capacidad para crear composiciones sofisticadas y líricas con gran profundidad, así como por su influencia en generaciones posteriores de músicos. Trágicamente, en mayo del año 2010, sufrió un accidente cerebrovascular durante una gira en Venezuela, lo que lo dejó en coma hasta su fallecimiento en el año 2014. La canción que muchos consideran como una especie de predicción o una despedida premonitoria de Gustavo Cerati es Lago en el cielo, del álbum Ahí Vamos, del año 2006. Esta canción se ha interpretado en retrospectiva como un mensaje que habla de la trascendencia, la paz interior y el paso a otra dimensión o estado. Otra canción que ha sido objeto de interpretación en este sentido es Me Quedo Aquí, también del disco Ahí Vamos, donde Cerati canta Sigo Aquí, esperando despertar. Aunque no hay evidencia de que estas canciones hayan sido escritas con esa intención, para muchos fanáticos y seguidores, estas letras cobran un significado especial en el contexto de su vida posterior y su legado artístico. La música de Gustavo Cerati sigue viva y sigue inspirando a millones de personas en toda Iberoamérica, consolidando su lugar como uno de los íconos más importantes del rock en castellano. Si te gustó este video te invito a suscribirte al canal Otro Día para Azar y estar al tanto de las novedades que subimos aquí en este espacio. Quien los acompañó Débora y los estaré esperando en el próximo video.